Llegamos entonces a una parte del libro que puede ser un poco complicada de entender, porque es un capítulo desafiante, creo yo, cuando habla de la escuela francesa de preguerra. O sea, básicamente, cuando uno estudia cine, creo yo, el expresionismo alemán, por ejemplo, es más vistoso y más entendible como escuela, que este grupo de cineastas que es difícil entender como una escuela, es difícil agruparlos, decir qué es lo que tienen en común, pero Deleuze lo tiene bastante en claro y a la vez hay que tener en cuenta que es como un poco el cine de la infancia de Deleuze. Estamos hablando, bueno, en realidad el cine de la época en la que él nació, porque él es del 25 y estamos hablando de películas más o menos de esa época, algunas un poquito anteriores, algunas finales de la década del 20, algunas películas de la década del 30. Bueno, entonces eso para empezar como dificultad del capítulo, por lo menos a mí me resultó difícil de entender, voy a hacer el esfuerzo para tratar de bajarlo a tierra y para, digamos, tratar de entenderlo cada vez mejor yo, para poder explicarlo mejor. Lo primero que nos va a decir es, la va a llamar impresionista, pero con signos de pregunta, ¿deberíamos llamarla impresionista?, dice, y bueno, podría llamarse impresionista, otros la llamaron impresionista, pero eso podría ser aceptable si la ponemos como en contraste con el expresionismo alemán. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el esquema de lo que venimos viendo del libro podemos hacer una especie de cuadrícula en donde ponemos a Griffith por un lado como el realismo, podríamos decir, es una forma de vanguardia, en Griffith es vanguardista, pero después es aceptado un poco como la normativa, es decir, un primer montaje orgánico que se contrasta con un segundo montaje que también es orgánico, pero orgánico dialéctico. El primero podríamos llamarlo orgánico empirista, que viene más de la escuela anglosajona, digamos, mientras que el organicismo dialéctico es más la escuela soviética, y después una línea en donde Vertov podríamos ponerlo por debajo, aún dentro de la escuela soviética, pero ya es la vanguardia inorgánica, donde podemos entonces tener al impresionismo y al expresionismo como las dos principales escuelas dentro del montaje inorgánico. Pero es un montaje que puede tener también otras escuelas. Lo inorgánico puede aparecer en todo tipo de estilos y latitudes, pero Deleuze va a señalar dos escuelas que a él le interesan especialmente, por ahí porque también son las más famosas e influyentes, quizás, donde va a poner entonces a la escuela francesa, que es la que estamos estudiando ahora, y el expresionismo alemán, que lo vamos a estudiar dentro de poco, esperemos. El expresionismo alemán se va a concentrar en, se va a estar especialmente interesado en el uso de la luz, en la relación de la luz con las tinieblas, nos va a decir Deleuze, como un uso intensivo de la luz, mientras que el impresionismo se va a ocupar de otra cosa. La llama, digamos, se va a ocupar del movimiento, ahora vamos a hablar, pero esto tiene que ver con lo que digo, lo que voy a decir ahora. La llama entonces impresionista, pero un poco para contrastarlo con el expresionismo, pero no no lo va a vincular, digamos, le va a decir, bueno, pero las características específicas, pero a ver, está bien, entonces llamamos impresionista para diferenciarlos del expresionismo, pero cuáles son las características inherentes de este movimiento, y él nos va a decir que es una escuela que viene de Descartes, básicamente, ¿no? Es la escuela cartesiana. De nuevo, estamos hablando de cineastas franceses por un filósofo francés, está hablando de su país, ¿no? Y entonces a la vez él, quizás sesgado por su nacionalidad, o quizás al contrario, con mayor conocimiento de causa, nos va a decir que Descartes es una influencia en los cineastas por, justamente, porque lo que les interesa es la cantidad de movimiento. Con esto Deleuze va a estar diferenciando entre, ya ahí se mete con cosas que tienen que ver con su propia visión ontológica, digamos, ¿no? Sus propios intereses que exceden el interés del cineasta, por decirlo así, o del crítico de cine o del investigador del cine. Porque a veces se confunde este libro con un mero libro sobre cine, pero él está tratando de describir su sistema de pensamiento a través del cine como un órgano perceptivo también, ¿no? Como una forma de pensamiento. Entonces él va a querer encontrar asociaciones con filosofías y cómo esas filosofías impactan, filosofías, por decir, escuelas filosóficas o formas de pensamiento, y las va a querer asociar a formas de pensar el cine. Entonces va a decir, la obsesión por la cantidad de movimiento se puede vincular a el mecanicismo cartesiano, ¿no? Es decir, la forma que entendía la realidad Descartes, y que después va a influir sobre pensadores, sobre discípulos también franceses como Laplace, por ejemplo, a quien se les achaca normalmente el mecanicismo, ¿no? Entonces va a estar vinculado a la búsqueda de cantidad del movimiento, que después vamos a contrastar en el expresionismo con la intensidad de movimiento, lo intenso y lo extenso, ¿no? Como, este es una, como un mambo de lesiano, ¿no? Un interés de lesiano, esta diferenciación, que también está en Bergson, ¿no? Entonces hay una línea filosófica que viene por debajo, en donde va a intervenir Descartes y donde va a intervenir Kant, y Kant va a ser importante en este capítulo. En la, en el, cuando Deleuze dio las clases sobre cine en las que están basados sus libros, que la dio durante tres años, cuatro años, perdón, cuatro años, ¿no? Sí, cuatro años. El año en que dio este tema, uno de los años, hizo un parate cuando llegó a este momento, más o menos, y está todo descuajeringado, igual la forma de los temas que él trató y lo, como después quedaron en el libro, pero, pero sigue cierta lógica. Cuando toca ese tema, frena durante un montón de clases a empezar a hablar de filosofía exclusivamente. Empieza de los presocráticos, de los neoplatónicos, y va llegando a Kant, y trabaja mucho Kant, la relación Kant con el cartesianismo, bueno. Hace todo un rodeo que en el libro no está tan expresado, en este, no quedó tanto en el libro, pero sí es el fundamento, dentro de la historia de filosofía, de ciertos aspectos filosóficos de la imagen movimiento y de la imagen tiempo. Y entonces, lo que quiero decir es, cosas que toca de manera, por ahí, parecen breves en estos capítulos, a él le dedica mucha investigación cuando da las clases. Entonces, en este momento se va a ocupar de ciertos cineastas que perciben el mundo de una manera que podemos asociarla a el pensamiento cartesiano, ¿no? Pensamiento que, en la época de Deleuze, estaba considerado como algo a superar, ¿no? Ese mecanicismo. Pero, Deleuze lo va a valorar como una etapa, como una parte, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, sí, hay dos etapas vanguardistas importantísimas francesas. La escuela francesa de preguerra y la de posguerra, hablando Segunda Guerra Mundial, la Nouvelle Vague, que es muy importante y va a estar, va a ser central en el libro, en la imagen tiempo. Pero, entonces, esto sería una especie de antecedente, pero que ya es una escuela a la que la Nouvelle Vague, de alguna manera, se opone, ¿no? Después vamos a ver. Pero, en este caso, o se opone o es contra la que se revela, o es la generación siguiente, podríamos entender, ¿no? Solo que eran un hito que había que superar por la Nouvelle Vague, calculo yo. Bueno, entonces, generación de Deleuze, ¿no? O sea, la generación de Deleuze debería ver a estos como una generación pasada y los investiga asociándolos a ese mecanicismo que era un poco de un resabio todavía del mecanicismo del siglo XIX, pero que viene de la herencia cartesiana. Entonces, nos va a decir, ya había movimiento y ritmo, ¿no? Es decir, el ritmo y el movimiento ya estaba tanto en Griffith como en Einstein. Claramente en Einstein hay un trabajo sobre el ritmo. Pero ellos lo que buscaban era generar un sistema, ¿no? Ellos decían que querían transformar una aritmética en una álgebra, una especie de ciencia de las formas de modificar el movimiento, ¿no? Entonces, podemos hablar de la sistematización del uso cuantitativo del movimiento, como primer eje que va a trabajar Deleuze. Va a haber un segundo eje que lo vamos a trabajar en otro vídeo. Hoy nos vamos a concentrar en esto, en a qué se refieren con sistematización del uso cuantitativo del movimiento y cómo aparece esto en los autores franceses, ¿no? Entonces, si no lo hago por partes no lo hago más, así que arranco con esta parte hoy. Básicamente, como ya dije un poquito antes, se apartan de la representación orgánica, pero no de la misma manera que Berto, sino que elaboran un nuevo tipo de representación, ¿no? Algo típico de ellos, que es la representación mecánica. Ahora vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Pero ejemplo concreto en el cine, bueno, empiezan a utilizar y a abusar de la aceleración, la superposición y el ralentí, como efectos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Abel Gans. A ver si puedo mostrarles algo de Gans. Les cuento mínimamente sobre Napoleón, quizás ya lo sepan. Fue filmada para proyectar en tres pantallas al mismo tiempo y esas tres pantallas, por momentos, van alternando distintas imágenes y por momentos se unifican en una. Superposición. Bueno, superposición bastante extrema con velocidades, ritmos, ¿no? De cómo aparece eso. Fíjense, ¿no? Movimiento. Este es el sueño de Napoleón. Es un momento en el que él, de alguna manera, figura, se figura el futuro posible, ¿no? Sí, está como meditando sobre el futuro, por lo que entiendo. Es un sueño, ¿no? Entonces, aprovechan esta lógica del sueño, pero, fíjense, ¿no? Esto que dice Deleuze. Aceleración, superposición, ralentí. ¿No? Lo vimos todo ahí, ¿no? Otro que nombra es Epstein. Jan Epstein. Fíjense acá. Fíjense, esto como... Es un fragmento en donde se supone que está tocando la guitarra, ¿no? Y va intercalado con imágenes. Entonces, es como que lo que se debería producir es esta idea. Fíjense cómo se van acelerando las imágenes. Entre la... Como si la música evocara la naturaleza, de alguna manera. Y... Y... Esa cosa... Esto estuviera intentando... Fíjense cómo trabaja el ritmo. Bueno. Fíjense cómo uno debe imaginar el ritmo musical y la película intenta emular ese ritmo. Igual, obviamente, hay muchas cosas más en juego, ¿no? Pero fíjense cómo está pensado todo rítmicamente, ¿no? Esto, obviamente, esta película es más narrativa. Entonces, por momentos aparecen esas cosas, esos elementos, pero en casi todo es muy extrema en muchos momentos. De hecho, les voy a mostrar una segunda parte. Porque, fíjense, lo que dice Deleuze es que la decisión es si acortar o estirar el intervalo, ¿no? Elección del intervalo correcto para obtener el máximo relativo de cantidad de movimiento. Yo lo entiendo de esta manera esto. Por ejemplo, algo muy... Si nosotros vemos una cortina moviéndose al viento, quizás, si el movimiento es muy rápido, no notamos el ritmo. En cambio, si la ralentizamos, empezamos a notar como cierta ondulación que, por ahí, a velocidad muy rápida, no se ve o pasa desapercibido porque es muy errática. Mientras que, si hacemos unos movimientos en cámara lenta, se genera como un ritmo específico, que es lo que están tratando de buscar. Yo entiendo que a eso llaman máximo relativo de cantidad de movimiento. Cómo le saco el jugo para que esto que está vibrando se note más, la vibración se note y se entienda la mecánica de lo que estamos mostrando. Y, en ese sentido, me gustaría mostrarles que es la llegada a la casa, la casa de ayer. Fíjense cómo están trabajadas las cortinas, ¿no? Hay un viento. Está... Es como... Está buscado de manera poética, trabajado el viento y el movimiento de las... de las cortinas. Fíjense. Fíjense. Fíjense este momento... Fíjense cómo ralentiza el viento porque quiere narrar que oyen... Ellos oyen algo... Y, entonces, quiere narrar que se oye justamente el ulular del viento y, entonces, utiliza la... el movimiento lento de la cortina para evocar ese sonido, digamos. Entonces, fíjense cómo acá se caen las cosas en cámara lenta, como si hubiera algo como una presencia. Entonces, están lo que... Acá yo lo entiendo buscado para narrar algo, ¿no? Pero Deleuze lo ve como en abstracto. Fíjense. Y lo que dice es, detrás de todo esto hay un interés por el movimiento. Y por un... Y después va incluso a... A llevarlo más lejos por un tipo de movimiento que no es solamente de lo sólido, sino también el movimiento más líquido en los capítulos de percepción. Pero fíjense cómo acá él está, digamos, si uno ve las películas de Gans o de Epstein, encuentra ciertos aspectos de lo que dice Deleuze como evidentes, ¿no? Ese interés por... O sea, el uso vanguardista, digamos, el uso experimental de modificar el tiempo o la velocidad del que se mueve la película para buscar representar algo. Deleuze dice el máximo relativo de cantidad de movimiento. Máximo relativo es porque es como que lo que dice Deleuze es que están buscando sacarle el jugo, encontrando la cuota perfecta de velocidad para que se exprese lo que quieren expresar. Yo lo entiendo en ese sentido. Y es por eso también que nos va a decir Deleuze que el gran problema de esta escuela es el baile. Y eso va a ser una constante en muchos autores. Por ahí en Gans y en Epstein no es tan explícito, aunque sí va a haber siempre un trabajo con el movimiento y con el ritmo, cuya máxima expresión es el baile, pero va a haber otros autores que van a trabajar explícitamente sobre el problema del baile y el problema sobre cómo filmar a un baile, ¿no? Entonces sobre esto va a hablar, va a decir Deleuze como que se abstrae de la figura del bailarín una figura grupal, ¿no? Como si el grupo bailando lleva a una versión abstracta del movimiento, en donde es como que el baile es la máquina y las piezas de la máquina son los pequeños bailarines. Una escena que encontré en donde se representa el baile, bastante famosa, aunque es una sola bailarina, pero para que entiendan, es como si fuera una máquina, ¿no? Como un autómata. Fíjense, bueno, espera, este justo es el final, pero vamos a ver desde antes. Es una bailarina, ¿no? El dorado. Ah, no, es que este no es el video que quería pasar, es este. El dorado es como una especie de cabaret, digamos, ¿no? Maison de dance, que significa casa de baile, digamos. Y entonces acá adentro es como una... son estas tertulias o fiestas o lugares festivos, ¿no? Que son representados, fíjense, el movimiento del espacio. En este caso se va a concentrar después en la figura de la bailarina principal. A ver si aparece. Que es la que aparecía en... En el otro video, ¿no? Y ahora se los muestro. Acá. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Danza gitana. Entonces representa el bailarín, pero después esto lo van a llevar a... Como a un escenario más grupal. Y de hecho, si se fijan... Deleuze va a nombrar a dos autores. El primero es Jean Grémillon, o Grémillon, o Grémillon. Que es un autor que, la verdad, es que lo leí, la primera vez que lo escuché nombrar, es por Deleuze. No es tan conocido, digamos. O por lo menos yo no lo estudié cuando estudié Historia del Cine. Y me fue una alegría conocerlo, porque está bueno lo que hace. Y hay una película, creo que se llama en inglés Stormy Weathers. ¿Cómo se llama? Remork. Remork. Remork es una película que trabaja Deleuze, en donde cuando dio la clase, digamos, la utilizó principalmente, esta película, Remork, de Grémillon. Y le sirve para trabajar tanto la preocupación por esta idea del baile y de las fiestas, como también el aspecto de la dimensión líquida. Y cómo asocia al cine francés, a esta escuela francesa, con la percepción líquida, que es algo que, de nuevo, vamos a hablar más tarde. Ahora, como Deleuze lo trabaja, yo les propongo que si me dejan mensajes, si les interesa y me matan a mensajes, armo un video específico para analizar esta película Remork de Grémillon, tal como la analiza Deleuze en sus clases. Pero, si no, es simplemente una incógnita que se las dejo para que conozcan al autor, que es muy bueno. Por otro lado, Deleuze también nombra a Lervier, Marcel Lervier, que es este autor de la película que les estaba mostrando recién, que se llama El Dorado, donde trabaja mucho en muchas películas. Aparecen bailes. Y entonces, digamos, por el video de hoy, fue la primera parte de este tema. En el próximo video vamos a seguir profundizando, viendo un segundo aspecto que trabaja Deleuze para profundizar más. Pero creo que está bueno ir de a poco, entendiendo primero este vínculo con el cartesianismo en el sentido de interés por la mecánica. Si quieren ver, les voy a dejar un link en donde, me voy a fijar cuál era el video, pero en este momento no me acuerdo, pero les voy a dejar el link al final de este video. Para que vean, si les interesa, videos que hablan de Descartes y, sobre todo, el contraste con Leibniz en su forma de entender la física. Y eso lo trabajo un poco en los videos sobre el pliegue, porque Deleuze lo trabaja en un libro que escribió un poco después que estos libros de cine, pero muy poco después. Era una preocupación casi al mismo tiempo, en donde diferencia esta concepción mecanicista de una concepción diferente en Leibniz. Que de alguna manera busca trascender ese mecanicismo. Creo que eso puede ayudar a entender primero un poco más sobre Descartes. Igual en el próximo video voy a profundizar, pero para que vayan viendo les voy a dejar ese video. Y también para seguir yendo hacia ese lado del maquinismo y el mecanicismo y entender esta idea de la preocupación por el movimiento, por el ritmo y la experimentación para generar nuevos ritmos. Casi como una, habíamos dicho, pasar de una aritmética a un álgebra, de un simplemente sumar a una ciencia de cómo producir esas sumas, esas diferencias. Es decir, esta sistematización del uso del movimiento. En este caso, cuantitativo. Que esto cuantitativo lo vamos a poner en contraste con intensivo o cualitativo. Y eso lo vamos a trabajar después en el expresionismo. Pero forma parte de un interés específico de Deleuze. También hay otro video, que se los voy a poner acá en link también, que hice hace poco para diferenciar lo cualitativo y lo cuantitativo. En Bergson, que es una preocupación también de Bergson. Pero antes de irme les voy a leer un poco un fragmento de este texto de Epstein, Jan Epstein. La inteligencia de una máquina. Un capítulo llamado Psicología de las máquinas. Para que se acerquen, aunque sea un poco, a entender de dónde asocia a Deleuze. Porque no es que lo saca de la nada. Él analiza las películas en donde vimos detalles, por ejemplo, recién que están en lo que dice Deleuze. Esta idea del uso del movimiento, el uso de aceleración, superposiciones, ralentí. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, en el próximo video en realidad, que cuando en una parte de Napoleón hay muchas capas superpuestas, tipo 15 capas de imágenes superpuestas, no está pensado para que entendiéramos todo exactamente en qué consiste cada una de las capas. Sino para que nos perdiéramos en esa totalidad apabullante. Y ahí va a hacer el trabajo con lo sublime, que es el próximo tema, el número 2 de acá. Pero para cerrar esta parte primera de las máquinas, que después igual vamos a seguir trabajando un poco más, les leo esto. El automovilista que conoce bien su automóvil habla de él como un buen jinete, lo hace de su caballo. Lo considera dócil o remiso, manso o nervioso, dúctil y seguro o terco y asustadizo. O sea, la caracterización del auto como si fuera una entidad psicológica. Dice, es que la complejidad de la estructura y de las interacciones internas de la máquina, de un organismo mecánico, desemboca en la individualización de la máquina y confiere un matiz imprevisible al resultado de todo el funcionamiento. Más adelante da un ejemplo de cómo la persona que escribe le deja su estilo a la birome. No sé si se dieron cuenta alguna vez, agarraron la birome usada por otra persona. En mi caso, si agarro el de mi esposa, es reprolija la letra y me sale más prolija la letra porque es como si se hubiera quedado impregnada en la herramienta. Entonces, lo que va a decir Epstein es que el cine, como una máquina más, como todo mecanismo, sí, otro fragmento, y proporcionalmente a su grado de complejidad, básicamente es una máquina muy compleja, el instrumental cinematográfico posee esa personalidad que caracteriza a los objetos superiores. ¿No? Dice, el instrumental cinematográfico, dice, es múltiple, comprende las máquinas, filmadoras y proyectoras de registro y de reproducción del sonido y todo equipo anexo. Entonces, todo el gran mecanismo que se utiliza para usar el cine, cada uno lo va a usar diferente. Y la máquina en sí le va a impregnar cierta personalidad, pero uno también se va a poder relacionar con la máquina y también impregnarle su propia personalidad. Y se establece una especie de dialéctica entre el uso maquínico, la máquina como lo impersonal y lo personal que da cada tipo de máquina y el uso que uno le da a cada máquina. Entonces, ese interés que Deleuze lo asocia con un interés por el movimiento, lo podemos llevar al interés maquínico del mecanismo en términos generales. Y Deleuze asocia la escuela francesa de preguerra con ese interés y asocia ese interés al interés de Descartes por la forma que él entendía la física de partículas, como un entendimiento lineal. Entonces, es como una especie de, aparte también, fíjense como que, bueno, Descartes también trabaja sobre el álgebra. Es como que él, de alguna manera, es un cultor de lo que se llama la geometría analítica. Bueno, básicamente, esta idea de sistematización o estudio sistemático del uso cuantitativo del movimiento es parte de un tipo de filosofía que podemos asociar con ese mecanicismo y que estos franceses son los últimos herederos de esa tradición. Vamos a ver la próxima, como también trabajan sobre el concepto de sublime y ese concepto ya está más asociado a Kant, que es una especie de paso siguiente o, digamos, como investigación o postura que se sostiene, que parte del concepto cartesiano, pero que Kant le va a dar su propia impronta, que de les trabaja en, bueno, en aspectos que vamos a ver en el video que viene. Así los dejo un poco con las ganas. Y les dejo acá el video que les prometí. Y acá abajo les dejo el próximo video cuando aparezca. ¡Gracias!